Amigos de aquí Casual con Magujaso, ¿cómo están? ¿Qué tal? Pues ya viernes y estamos super contentos porque estamos transmitiendo en vivo completamente desde Casabarrutz, la sucursal de Tlaxcala en Condesa. Yo ya estoy super bien acompañada porque como les dije en el flyer, estoy entre Arjona y el Potrillo porque ni más ni menos que estoy con Sebastián Alarcón que es el imitador de Ricardo Arjona que ya tuvimos el placer de estar con nosotros virtual. Sí, claro, estuvimos juntos. Juntos, pero a la distancia. A la distancia, claro. Y ahora presencial, está bonito, ¿no? Presencial, claro. Tuviste mi concierto, de hecho. Estuve en su concierto en el Foro 37. Saludos a los amigos del Foro 37, 1427 Producciones. Luis. Luis, saludos, pero ahora nos tienen otra sorpresa que vamos a platicar más adelante pero también conmigo está Álvaro Jiménez que es el imitador de Alejandro Fernández. El Potrillo. El Potrillo. El Potrillo. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, 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 bien. Bienvenido a este programa que el formato se trata pues de disfrutar unas bebidas que ahorita vamos a presentar pero también de platicar casual de todas las novedades que ustedes tienen como artistas y por supuesto del evento de mañana, así que bienvenido. Muchísimas gracias, aquí estamos listos para disfrutar estas bebidas tan ricas y tan frescas que se ven. Oye, estas bebidas justo, qué bueno que mencionas porque siempre tratamos en este programa de acompañar una rica charla con una deliciosa bebida y además hace mucho calor, así que les voy a presentar que tenemos aquí nuestros amigos de Cazaba Roots, nos prepararon una bebida que es de temporada y se llaman los Cazaba Bubble Pops, que son justo las bebidas de temporada y por acá tenemos el sabor de Blueberry. 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 Y nosotros tenemos un Sexy Passion. Sexy Passion. ¿Por qué Sexy? ¿Seguro que Sexy Passion? Oye, me está inventando. No, no, ¿por qué Sexy? ¿No? ¿O qué? No, así nos dijeron, ¿no? Sexy, exacto. Y la verdad los colores están bien bonitos, podemos aquí ver. Y el sabor ahorita no van a probar. O sea, yo soy ratónico, entonces no. Pero a ver, en Cazaba hay una tradición también que si ven el popotito y tiene un pico. Sí, tremendo popote, ¿eh? Tremendo popote porque es para que el yelish o las tapiocas puedan pasar. Ah, tiene perfecto. Todo tiene una lógica aquí. Entonces, vamos a poner, si ven en su vaso hay como un... Una abertura, ¿no? Exacto, un circulito. Un circulito que hay que apuntarles. Pero lo apuntas con este. Entonces, a la una, a la dos. A ver, deja correr aquí para que vean. A la una, a las dos y vamos con nuestra casaba. ¡Eso! ¿Qué está que la otra? Salud. Ahora sí. Envidianme. Mmm. Lo de abajo es el yelish, ¿viste? Buenísimas, ¿eh? Ay, Dios mío, muy ricas. Me he quedado a vivir aquí. En el sexy fashion. Chicos, pues, la verdad es que gracias, gracias a los amigos de Casaba Roots, sucursal Condesa. Estamos en la calle Tlaxcala. Pueden venir, saludarnos, pasar y así enviarnos un saludo. Y eso era la gente que yo pedí explícitamente que me entrevistara acá. Sí, exacto. Porque además grabamos hace poquito aquí una campaña muy bonita que Casaba Roots apoya también a diferentes fundaciones. Oye, Magu, si nos están diciendo desde allá de producción, que esto hay que revolverlo, ¿eh? Ah, hay que revolverlo. Porque aquí está llando el... Un poco dulce. Está dulce, dulce, claro. Está dulce porque está fresco. Pero qué bueno que está mencionando. Muchas gracias, producción. Ah, entonces ya agarró el sabor, ¿eh? Ya agarró el sabor. Sexy. Blueberry. Blueberry, riquísimo, fresco. Gracias a los amigos de Casaba Roots y gracias también, pues, a Sebastián, justo hace poquito que publicamos aquí en vivo desde precisamente la sucursal de Tlaxcala. Él puso, yo quiero ir, dime, y aquí estamos. Por favor, llévame, llévame. Y aquí estamos. Sí, aquí estamos, se cumplen los sueños. Y estamos porque vamos a hablar de un evento padrísimo que van a tener el día de mañana, sábado, y nos va a platicar primero Álvaro. Álvaro, mañana, ¿qué va a suceder? ¿Dónde? ¿A qué hora? ¿Y qué? Bueno, mañana vamos a estar en el Rouge Mohamed, ahí en la colonia Zona Rosa. En la Zona Rosa. Calle, creo que Copenhague. ¿La zona número, no? Sí, es Copenhague 29, ¿no? Sí. Copenhague 29. Exacto, no puede faltar ahí. Exacto. Y vamos a estar juntos, Sebas Alarjón, representando a Ricardo Ajona, y yo, Álvaro, representando al Potrillo, Alejandro Fernández. Entonces va a ser un concierto espectacular, ya lo hemos hecho juntos, y ha tenido bastante éxito, ha gustado bastante, y nos ha salido bastante trabajo. ¿Cuánto cuestan las entradas? Bueno, la entrada, el cover está en 200 pesos por persona. 200, es poquito para ver a este. 100, altita. Exacto, no es nada. Sí, sí. Y aparte es un espectáculo genial. La verdad es que acá es el máster de los máster. No, ahorita sí. Es un artista genial y yo lo voy a estar acompañando. Mi querido Álvaro, antes justo de continuar con Sebas, me encantaría preguntarte, ¿qué onda con Alejandro Fernández? Porque desde hace cuánto imitas a este gran personaje, tú eres mexicano de la Ciudad de México, y desde hace cuánto, y por qué Alejandro Fernández? Bueno, desde chico siempre me gustó la música regional mexicana, siempre Alejandro Fernández, Vicente Fernández, Pepe Aguilar, pero me identifico más con Alejandro. Pues siempre cuando me iba de fiesta ponía yo a Alejandro Fernández, y ahí estaba escuchando a Alejandro, y yo arreglándome para irme al antro. Entonces siempre me gustó cantar, y pues no lo había intentado. Y ahora ya. Hasta hoy lo intenté, y la verdad, pues estoy muy contento porque ha gustado. Quiero decirles, amigos de Aquí Casual, que Álvaro Jiménez es su primera entrevista y se estrena en medios de comunicación en Aquí Casual, con una agujación exclusiva. Muchos nervios. No, estás en casa. Bien, bien, bien. Muchas gracias, Álvaro. Lo invito a la gente de Aquí Casual que te vaya a ver, o los vaya a ver el mañana. Bueno, los invitamos el día de mañana en el Boheme Rouge de Copenhague 29. Ahí los esperamos. Por favor, no falten. Eso, alas. Ocho, un punto de la noche, empieza el show con Ricardo Arjona y El Potrillo. Y vámonos con Ricardo Arjona, el imitador. ¡Sebas! Me pillaron. Sebas, a ti ya la verdad es que disfrutamos de tu espectáculo, pero en mi caso es la primera vez que también te voy a disfrutar en conjunto con otro artista, tributo a otro artista. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte es el formato, ¿no? O sea, vamos mañana, ocho de la noche, cantan juntos, cantan aparte, una hora y una hora, o cómo está repartido el show, cuánto dura. Pues mira, nosotros empezamos a las 20 horas en punto, por lo que le pedimos a la gente que está viendo a través de la página, que si quieren ir, lleguen bien temprano, porque la verdad es que hay muchas reservas. Entonces, no queremos que se vayan a quedar muy atrás. Además, el foro es limitado, porque igual hay gente que todavía se está cuidando por el tema de la pandemia, entonces tenemos las mesas bastante espaciosas. Creo que, Álvaro no lo sabe, pero voy a empezar yo y terminar. ¡Ya! Y en el intercambio... No, no, porque es el estelar. El estelar. ¡No, no! De hecho, le voy a estar abriendo al potrillo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos a ver si programamos alguna canción. La vez pasada sí cantamos una canción juntos, de Alejandro Fernández, y esta vez creo que se va a dar igual. Aparte, te cuento que tenemos algunos cumpleaños por ahí, entonces va a estar muy bueno, muy bueno, no se lo pierdan. Si quieren alguna referencia del lugar, es donde está la Gloreta de la Palma, que ya no está. Ah, sí, sí, claro. Pero, bueno, esperamos que también den alguna idea para qué poner ahí la Gloreta de la Palma, que es un buen referente. Así que, que quieren, o sea, que hay que recomendar al gobierno, si ponemos una flor, una margarita. ¡Ah! Bueno, muchas gracias. Con tequila, una margarita con tequila. Oye, no me voy a dejar querer poner la estatua de Don Vicente Fernández. No, o de Ricardo Arjona. O de Ricardo Arjona. No, obviamente. A ver, ¿qué canciones es la que personalmente ustedes, con su respectivo artista, disfrutan más interpretar en el escenario? ¿Por qué prende a la gente? ¿O porque les recuerda algo muy bonito en particular? ¿Cuál les gusta? Por ejemplo, Arjona. ¿De las mías? Sí, de Ricardo Arjona. Bueno, sí, de Ricardo. Ricardo, por favor, si estás viendo. Saludos, Ricardo. A mí la que más me gusta es Acompáñame a Estar Solo, pero también tengo ese gusto por las canciones que no son tan conocidas, que son solo para los arjoneanos. Entonces, de repente metemos alguna canción que sorprendemos a la gente, porque hay gente que va de compañía, ¿no? Sí o no, al pobre novio lo llevan ahí obligado. Entonces, hay algunas que no se saben, pero sí, por ejemplo, Acompáñame a Estar Solo es una de mis favoritas. Y de Alejandro, yo creo que ¿Qué voy a hacer con mi amor? Me encanta esa canción. Y de Alejandro Fernández, ¿a Álvaro cuál le gusta interpretar más de Alejandro? Bueno, me gusta cantar la de Mátalas. Mátalas. Porque la gente se prende, todo el mundo se la sabe, todo el mundo jodea. Ya la quieren censurar. No, 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 que no la censúen. Ok. Y toda la gente pues se prende y se pone muy contenta. Me gustan todas las románticas como la de Loco, Abrázame. No. No. No, porque tus errores me tienen cansado. Porque nuestras vidas ya todo ha pasado. Bueno, ya me voy mucho. No, porque ahorita tú me vas a cantar a mí, obvio, obvio. Y todas esas románticas me encantan. Las románticas. ¿Qué le dirías a la gente justo para acabar como esta partecita del concierto? ¿Lleven pareja, amigos, solos o cómo están? Yo creo que lo disfrutan. O sea, si llevas amigos, pareja, hasta solos. Ha ido gente sola. Sí. Y queda totalmente fascinada. Es un espectáculo muy, muy padre. Eso es todo. Pues entonces ahí estaremos, mi querido Álvaro. Y Ricardo Arjona, ¿qué me vas a cantar hoy? ¿Hoy día? Aquí al lado. ¿Cuál? ¿Cuál quieres? Dime tú. ¿Quién diría? ¿Quién diría que en mí la mezclilla podría fundirse un día? ¿Quién diría? Tú que bien y yo todo tilla. ¿Quién diría? Parece que el amor no tiene tapioca. Eso es todo. Salud. ¿Qué tal, amigos? Salud allá hasta la casa donde nos vean. No les quiero preguntar algo más o menos ya antes. Recuerden que estamos en formato presencial. Formato presencial dura un poquito menos y además tenemos otras sorpresas para ustedes. Pero me gustaría mucho siempre en la parte virtual. Además de promocionar el evento o el producto que el emprendedor o empresa necesite o artistas. También me gusta conocerlos un poquito más a nivel personal. ¿Y por qué es la historia de juntarse? ¿Desde hace cuánto se conocen? ¿Por qué decidieron hacer un concierto en conjunto? ¿Desde hace cuánto se conocen? Bueno, nos conocemos desde el año pasado. ¿El año pasado? O sea, mucho. Muchísimo. Somos amigos de pandemia. Amigos de pandemia. Fíjate que nosotros nos encanta el fútbol. Ok. Llegamos a un club a jugar juntos, entrenamientos, el club galácticos. Entonces ahí lo conocí y me enteré que cantaba. Le digo, oye Sebastián, me gusta cantar. ¿Puedes enseñarme? Me dice, va hermano, vente. Porque es un ser humano espectacular y quiero que lo sepan. Somos, somos, somos. Es un dipaso. Y me apoyó y me dijo, tienes que hacer lo que te gusta en esta vida. Hazlo. Entonces fue como que el empujoncito que necesitaba para lanzarme. Y me ha apoyado y me ha llevado poco a poquito y creo que ha gustado. Nos juntamos en unos primeros shows y gustó. Entonces de ahí viene la fusión y yo creo que la hermandad también vale mucho la química y todo. Y la admiración también por él. Y Sebastián, ¿por qué tú decidiste apoyar a mi queridísimo Álvaro? Bueno, mira, yo creo que antes que lo artístico y lo comentaba él, es la persona. O sea, la calidad de persona que él tiene creo que es la base para cualquier artista. Yo no busco en realidad una persona que esté complemento en mi show y que de verdad se crea el artista, que no quiero fotos. Que juega a ser famoso. Entonces Álvaro, ya lo ves, es súper humilde, es súper buena persona y hacemos súper buen equipo. Tiene una voz increíble y de un artista que es muy famoso acá, que merece todo mi respeto como Alejandro Fernández. Entonces dije, a ver, sácate, a él lo voy a explotar y así no se lleva nada de dinero, me lo llevo todo yo. Pero es por la amistad. Él dice que es la amistad. Porque la amistad, porque la amistad después, o sea, del fútbol a un escenario. Del fútbol al escenario, exactamente. Qué bonito, qué bonito. Así que amigos, apoyemos a estos grandes talentos, ya los escucharon y grandes seres humanos, en efecto. Al Sebas, pues ya un poquito de conocerlo y la verdad es que nos hemos seguido en redes sociales, súper sencillo, súper talentoso. Y también mi querido Álvaro, que sea el inicio de muchísimas cosas más. La patadita de la suerte, a ver, te la doy terminando la transmisión. Pero amigos, pues esta no se acaba aquí porque les quiero presentar un algo súper emocionante porque estamos precisamente en Casabarruz. Recordemos que en vivo, completamente desde la sucursal Tlaxcala, en La Condesa. Y pues les quiero platicar porque ustedes están viendo aquí muchas cositas que ahorita vamos a presumir. Pero porque hay novedades por parte de Casabarruz. Y le quiero dar la bienvenida a este espacio para que también venga a acompañarme y estar entre Arjona y El Potrillo. A Grisel Dionisio, ella es líder de marketing de Casabarruz. Y le pido que nos acompañe con su bebida, al que era Grisel Dionisio. Te amamos, Grisel. ¡Bien! Yo también los amo. Grisel, gobernadora. Grisel, Grisel. La estoy candidatando. Grisel, ya vienes con tú. Hola, traje mi... Oye, primero hay que brindar y nos dices, primero dime qué te estás tomando. Yo un taro. Taro tradicional. Taro tradicional. Con tapioca. Así es. Es el plato fuerte de acá, ¿no? Es nuestra insignia, nuestra bebida más vendida. Muy bien. Pero está en un vaso muy bonito. Así son nuestros nuevos Magic Cups. Este, ¿no? Tienen que ir a nuestra casaba si quieren uno de estos. Pero a ver, el vaso está transparente en realidad. Es magia. Es magia de casaba. Toma el color entonces del sabor. Así es, le agregas tu casabita y ya cuando ves, toma tu color favorito. Es impresionante, o sea que... Este es este. Rojo todos tenemos. Oye, pero a ver, vámonos a ver si... De más de sesenta sucursales. Estamos en Ciudad de México, Estado de México y algunos estados del interior de la República y también estamos en Texas. ¡Guau! Totalmente ya internacionalizados. Ya, ya, y próximamente en España. ¡Próximamente en España! ¿Podemos hacer la entrevista en España también o no? Sí. Nos vamos. Nos vamos todos para casa. Nos vamos todos. Oye, veo que ahí tienes algo bien padre. Más estos, más unas cosas que ahorita vamos a enseñar. Pero cuéntanos por partes, porque yo vengo muy ad hoc para el día de hoy, porque ya se acerca el día del niño. Sí. Y todos tenemos un niño interior. Así es, y tenemos promociones muy padres. A ver, cuéntanos de las promociones. Primero, tenemos bebidas de temporada durante el mes de abril, que son nuestras casas a Bobble Pop, que ya acá las presentaron muy bien. Si vienen a sucursales en la compra de su bebida de temporada, van a tener su pin. Su pin. Estos son como, este, pues para que vuelvan a ser niños, que tengan su pincito ahí. Entonces, pueden... Oye, pero una bebida regular, tamaño regular. Exacto, de tu casa a Bobble Pop, que es nuestra bebida de temporada. Perfecto. De las promociones. Esa es una de muchas. Ok. ¿Cuál otra tenemos? Aparte de nuestros vasitos mágicos, les voy a presentar acá los productos más innovadores, recién saliditos. A ver. ¡Órale! ¡Padrísimo! ¡Qué lindo! Sí, está hermoso. ¡Uh! A ver, te ayuda a... Que se lo ponga. Que se lo ponga. Lo intenté, pero creo que no traje mi talla. La niña, Magu. No, la niña. A ver, yo me la puedo poner y tú nos vas explicando, si quieres. A ver, yo les voy a ir explicando. ¿Cómo me la voy a poner? Este es nuestro nuevo producto de temporada dentro de nuestra casa Baba. Es nuestra Judisaurus. ¡Wow! El nombre viene por nuestro personaje, que es Pupisaurus Rex, que es este que ven por acá. Si ya me despeiné, amigos, esto es casual, no es prex. Tranquila, mamá. Más producción. Ahorita te ayudamos con eso. Ahorita hacemos el agradecimiento ahí a producción. A ver si me... Ayúdale, Sebastián, por favor. Sebastián, Magu es una niña. Ahí está, ahí está. Ahí está. Sí me quedó, sí me quedó. Muy bien. Modelo. Respira, Magu, respira. No, sí, sí me quedó. Aquí traes tus... Ahí están estos respectivos de dinosaurio. Y acá está... ¡No! Sí. A ver, entonces, para que sea como... ¿Cómo se llama la mascota? Eres un Pupisaurus Rex. Un Pupisaurus Rex. Ahí estás. Ah, espectacular. Este es nuestra mascota de temporada del Día del Niño. Estos son productos exclusivos de la cazaba app. Pueden descargarla ahí en iOS y en Android. Este... Y a través de la cazaba app pueden tener su sudadera a domicilio. Entonces, solo tienen que checar cobertura, hacen su pedido y les llega a la puerta de su casa. Solo en cazaba app. Solo en cazaba app. Son productos exclusivos de nuestra cazaba app. ¿Hay que registrarse en la...? Tienes que descargar tu aplicación. Ahorita les voy a dar su... ¿Qué puede ser para iOS? A ver, lo voy a hacer en vivo, ¿ah? Sí, por favor. En vivo, una descarga. ¿Ya tienen que ver? Bueno. Sí, sí, lo veo. Ustedes digan, yo lo veo. Ahorita que ajá. Tus cazaba app, busco ahí en Android o... Muy bien. Que cazaba app. Y ahí me va a dar la opción para comprar esto. Tu judisaurus, exacto. Y tenemos cinco colores diferentes. Tenemos tallas también para niños, porque pues recordemos que estamos celebrando a los niños durante este mes. Y están increíbles. ¿Este qué colores? Morado. Este es lilita. Lila, Lila. ¿Este es? A ver, que lo enseñe. Ahí es que lo enseñan. A ver, lo voy a pasar para allá. Lo enseñaré. Mira, y vamos a hacer algo en vivo. Ahí está. Descargándose en vivo. Eso para que ahí... Imagínate qué otros servicios puedes tener en casa. Ahí puedes tener tus bebidas a domicilio. Ahí puedes comprar a través de pick-up. Solo llegas y recoges en su cursal y listo. No tienes que formarte ni hacer fila ni nada. Está buenísimo. A ver. Entonces, vasos. Entonces, vasos. Tenemos vasos. Que hay mismo en Casaba. En Casaba App. Estos los puedes tener en modalidad pick-up. Los compras a través de la app y vienes a su cursal por ellos. ¿Pines? Tus pines de regalo en la compra de tu Casaba Bubble Pop. Y esta maravillosa... Tu Judisaurus. Entonces, esta es ya para conmemorar el Día del Niño. Es padrísimo, ¿no? Me encanta. Me encanta, sí. Luego, para estos cambios de clima, ¿no? Cochones. Está padrísimo. Sí, sí, sí. Y el detalle del... Sí, te transforma. Para niños, para adultos. Para niños y para adultos. Costos. Que creo que están baratos. Pero mira, lo dejamos en suspenso porque ustedes pueden... Sí, sí, sí. Entren a la Casaba App. Y ahí pueden tener toda la información de todos los productos. Sencillito. Sencillo. Y carismal. Así es. Mi querida. ¡Jajaja! Aparte que hacer felía, un niño no tiene precio. Sí. Y un niño no tan niño como nosotros. Tampoco tiene precio. Bueno, devuelve... No te vayas, ya que estás por aquí. A ver, justamente como no te quieres... No, no, no. Dile una pregunta que le quieras hacer a Álvaro, que es el imitador de Alejandro Fernández. ¿Qué? Y una que le quieras hacer a Sebastián, imitador de Ricardo Aljona. ¿A ti te gusta Ricardo Aljona? Eh, me sé como... Uy. ¿Cómo? No, oye, me sé como la del taxi. ¿Cómo la del taxi? No, me gusta una que se llama Sin daños a terceros. ¿Te la sabes? A ver, que la cante. ¿Te la cante? Sí, por favor. Canta, Sara, por favor. A ver si no lloro, eh. Pero llegamos tarde, te vi, me viste. Nos reconocimos enseguida, pero tarde, quizás en otras vidas, quizás en otras muertes. Y con aquí, con el potrillo, ¿qué le quieres decir? Preguntar, tú, tú. Mañana tienen un concierto, así que... ¿No puede ser invitada? Claro, invitadísima. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué será? Casada puede ser patrocinada. No, no, ¿por qué le quieres preguntar? Dile que desde ahora empiece a beber, pero casada. Sí, solo casada. Por cierto, solo esto. ¿Qué le quieres hacer? Bueno, no sé, es que no sé mucho de potrillo, hombre. Mira, es potrillo. ¿Tú eres hijo de Vicente Fernández? Sí, sí, sí. No. ¿Viste que sí sabe? Es de Guadalajara. Es de Guadalajara. Yo digo que mañana podemos ir a verlos, que nos digan. Álvaro, dínosi. Álvaro, invita a la gente. Sí, a la gente, ministro, en la calle de Copenagüe 29 y te esperamos. Seguro. A las 8 de un punto. Ahí voy a estar. Te juro que no te vas a arrepentir con este espectáculo. Seguro que sí. Ahí te esperamos. Vientos. Ahí nos vemos, entonces. Ahí nos vemos. ¡Va! 8 de la noche. ¿Y costo de los boletos dónde lo pueden adquirir? Bueno, los boletos los pueden adquirir allá mismo en la entradita. A ver a alguien cobrando, como les dijo. Lleguen temprano ahí cerca de la Glorieta de la Palma. Zona Rosa, Comenague 29. No se lo pierdan, de verdad que estamos haciendo una escenografía muy bonita. Es un concierto muy íntimo. Y aparte, vamos a llevarnos para el concierto de estos. Y muchos vasos que vamos a pedir en la Casaba App. Promociones. Promociones de verano de al niño. No, no, no. Y descarguen la app, Casaba App. Amigos, aquí Casual con Magujaso. Por eso, pues esto se está descontrolando y nosotros nos tenemos que seguir yendo a probar todas nuestras promociones de Casaba. Nos vamos. Los pines, los pines. Y de verdad, muchas gracias por seguirnos en este y más programas. Recuerden que aquí Casual con Magujaso buscamos promover a artistas, empresas, emprendedores y apoyarlos para su difusión y promoción. Síganos a nuestras redes sociales, estamos en YouTube, Instagram, Facebook y por supuesto Twitter. Muchas gracias y esto fue Aquí Casual con Magujaso desde Casaba Roots, Sucursat Lascar la Condesa. Ahí está la app. Adiós. En casaba.com. Casaba.com. Síganos. Gracias. 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 Gracias.